... Sí, por eso justamente me vine al tiempo tope, como quien dice, en la raya llegué, justamente. Para poder entrar. Tengo dos años esperando el pasaporte y no me lo han entregado. Problemas, me dicen que haga reclamos, que lo cancelen, lo hice, que esperé 15 días que me van a solucionar y llevo dos años esperando. Necesitamos realmente ayuda del país de Perú y esperemos que nos tiendan con la mano, que nos esperen con la mano abierta. Gracias. 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 Gracias.